Hola a todos, mucha atención a esta hora, vamos con una noticia de actualidad porque el 4 sin dudas que conecta. Comunitarios de distintos barrios de los irasoles se manifestaron por varias problemáticas con énfasis en la falta de agua en todo el sector. Y es que bueno, la sequía continúa azotando el país. Tuvimos un mes de marzo que fue muy duro en todo el país y aún todavía queda esa secuela de lo que un día fue. Parafraseando un poco la canción aquella, una situación que sigue lamentando muchos comunitarios de distintas barriadas. Esta vez nuestras cámaras y micrófonos están allí junto a los moradores de este importante sector. Mantenga la sintonía, recuerde con nosotros a las 6 de la tarde, la tercera emisión tendremos los detalles. Y a las 9 de la noche en la emisión estelar también un despliegue de todo lo que ha pasado en el país durante este día de hoy en materia informativa. El 4 Conecta, RTVD, somos tu televisión pública.